Somos Lisbeth Jumpers. Nos especializamos en todo tipo de negocio. Contamos con mobiliario de gran calidad. Lisbeth Jumpers te ofrece renta de trincolines en combos secos y combos mojados. También te ofrecemos combos de obstáculos. También contamos con barcelería, vistas de bares y rocones. Para todos tus eventos contamos con sillas y mesas para niños y adultos. Contamos con sillas chavarí y plásticas, mesas redondas y rectangulares. Nuestra silla chavarí es exclusiva para adultos en colores vino, blanco, plata y dorado. Garantizamos la puntualidad al entregar y recoger nuestros productos. 100% de amigos, bien instalados y asegurados. Llámanos y agente de evento con nosotros. Hablamos inglés y español. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!